Por lo menos 30 viviendas de la colonia Los Frenos en Altamira estuvieron a punto de ser alcanzadas por un impresionante incendio que se registró en un amplio solar baldío. Aventaron una colilla de cigarro, le agarró el fuego, la parte media, entonces pues llegaron los bomberos, también los sofocaron, hasta ahí quedó. ¿Esto fue la semana pasada? Fue la semana pasada, ya la segunda vez que viene. ¿Y hoy, en esta ocasión, saben qué fue lo que fue? Pues me imagino yo, aquí no estamos cuidando, es libre el acceso. Alguien haber tirado una colilla de cigarro y como también con el vientecito que está, pues le agarró el fuego. Más de 50 personas, entre niños, madres de familia y adultos mayores con cubeta en mano, lograron controlar el fuego que peligrosamente se acercaba a las viviendas. Los vecinos, exactamente todos los vecinos, pues con mangueras y cubetas y con lo que se pudo apoyar, y apoyarnos también nosotros entre todos. Porque aquí formamos un equipo todo, no nomás exclusivamente uno, no, aquí fueron todos, fueron todos los vecinos. ¿Ustedes se dieron cuenta, se alertaron entre ustedes mismos? Pues entre todos, entre todos mismos, nosotros mismos. Ahora, el ruido de la lumbre hizo que la gente se diera cuenta, porque fue mucho la lumbre. Por años, los vecinos han sido testigos de una infinidad de personas que llegan a quemar los desechos, algunos para recuperar material de valor como el cobre, sin embargo, muy pocos apagan el fuego y es cuando todo se sale de control, como en esta ocasión. Los pobladores viven con miedo que se registre una emergencia mayor, debido a que en esta amplia extensión de terreno pasan ductos en activo de petróleos mexicanos. Una vasta extensión de pastizales fue consumida por el fuego durante este mediodía de viernes aquí en el sector Noomadero del municipio de Altamira. En vez de causar pánico y temor entre las familias, se organizaron bien y lograron apoyar las tareas de los cuerpos de emergencia. Con mangueras y cubetas lograron contener el fuego que se acercaba peligrosamente entre 30 viviendas que se encuentran justo en los límites de este pastizal. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia.